en muchos casos venimos hablando de cómo la tecnología influye sobre la medicina para ayudar a que siga avanzando. En este caso lo que vamos a mostrar son los exoesqueletos pero para niños. Tiene 12 kilos de peso y está compuesto por largos soportes que se ajustan y adaptan a las piernas y tronco de los niños. Es el primer exoesqueleto infantil del mundo en fase preclínica presentado. El equipo explicó que este invento se utilizará en hospitales como terapia de entrenamiento para que los niños con atrofia muscular espinal aprendan a caminar y a mantener la movilidad. El exoesqueleto está pensado para chicos de entre 3 y 14 años. La idea es que a través de este mecanismo logren evitar y retrasar la aparición de escoliosis, osteoporosis, insuficiencias respiratorias y otras complicaciones que disminuyen su calidad de vida. El proyecto se está desarrollando con la colaboración de médicos de Barcelona y de Madrid. Los centros de cada una de estas ciudades cuentan con sus propios ensayos preclínicos. En el caso de Barcelona, 8 niños participaron en uno con una duración de 3 meses para comprobar la adaptación de estos pacientes al exoesqueleto. Por otro lado, en el de Madrid se estudian las posibles alteraciones psicológicas de utilizar este aparato en las actividades diarias. El modelo que está estudiando incluye articulaciones inteligentes que modifican la rigidez de forma automática para adaptarse al caso particular de cada chico.